XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos. Gracias a la seguridad, aumenta un 50% el turismo médico en Piedras Negras. Continuará municipios sancionando a policías que usen celulares en horas de trabajo. Aumentan atenciones por lesiones en riñas. Protección civil no descarta reubicación de guarderías en zonas de riesgo. Dejan sin agua a 36.000 usuarios en Sabinas. Cerca de 600 contribuyentes al día acuden a pagar su predial en Piedras Negras. Con poca respuesta, cierra inscripción en línea para primarias en Piedras Negras. Ante la alta demanda de mano de obra, municipio organizará una feria del empleo por mes. Nombran nuevo dirigente de la Croc en Acuña. Transporte escolar será sometido a estrictas revisiones. Refuerza Profeco, vigilancia de precios para el 14 de febrero. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Para el resto de este sábado en el sur de Texas, norte de Coahuila, nos indica el pronóstico del tiempo que vamos a tener. Cielo mayormente despejado. La temperatura máxima alcanzará 20, 21 centígrados como máxima. El viento estará soplando con dirección del norte y noroeste con velocidad por momentos de hasta 10 kilómetros por hora. Para esta noche prepárese porque tendremos una temperatura muy fría, mínima de un grado sobre cero, que son 34 Fahrenheit. El viento seguirá soplando con dirección del norte. Para el día de mañana domingo esperamos para Piedras Negras y la región, temperatura máxima de 22 grados, algo similar a lo que podría registrarse el día de hoy en nuestra ciudad y en la región. Y una mínima para mañana por la noche de 4 grados. El lunes que regresó de actividades, vamos a seguir con cielos mayormente despejados con temperaturas agradables durante el día, 18 grados el lunes para iniciar la semana como máxima y mínima otra vez fría de 2 grados sobre cero. Martes y miércoles, 22 grados el martes como máxima, mínima de 4. Y el miércoles como si fuera primavera, la temperatura máxima será de 26 centígrados y una mínima de 7 grados, de acuerdo a lo que nos adelanta el pronóstico del tiempo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar conectado con nosotros. Lo invitamos a que forme parte de este espacio de información. Este fin de semana estamos trabajando para usted. El centro de mensajes está disponible en este sábado, que bueno, pues hay mucha información que compartir con usted. Decirle que en este sábado 6 de febrero del año 2016, estamos concluyendo la semana, apenas la semana 6 de este año, 37 días transcurridos. Hoy festejamos el santo de Armando, felicidades Armando López Capetillo, obviamente, Gastón, Teófilo y Dorotea. No conocemos alguna Dorotea, pero si usted lleva alguno de estos nombres, pues la felicitamos y lo felicitamos. Pues estamos, le digo, es este fin de semana, concluimos la semana número 6, 37 días transcurridos y 329 aún todavía por disfrutar de este 2016. Que no se le olvide que es año bisiesto, así que tendremos mucho que ofrecerle en información. Les saludamos a quienes ya nos sintonizan aquí en la ciudad de Piedras Negras y también allá en Acuña y del Río y en región 5, Manantial y Sur de Texas. Bienvenidos. Les decía yo que podemos formar parte activa, muy importante la gente que nos ve y nos escucha a través del centro de mensajes 878-123-4567. Es muy sencillo, usted puede expresar su opinión, alguna información que requiera, sus quejas, también es importante que estemos en comunicación, saber qué es lo que pasa en el sector o en la población donde usted nos sintoniza y así podamos darle seguimiento o por lo menos que las autoridades se informen y se den cuenta de lo que ocurre y que le preocupa. Bueno, pues ahí está el centro de mensajes a su disposición. Pues en este fin de semana vamos a echar un vistazo a los puentes internacionales, cómo es que se encuentra el tráfico a la ciudad de Igolpas, aunque es mitad de quincena y aunque estamos ya a un solo un fin de semana, ¿no? Una semana ya para esta celebración que es el Día del Amor y de la Amistad. Si usted no tiene su regalo y le gustaría comprarlo del lado americano, pues en el puente internacional número uno hay tráfico. Desde temprano se ha observado algo de movimiento por el puente internacional número uno, le voy a decirle que no está muy saturado, avanzan rápidamente, quizá tarde usted unos 25 minutos para cruzar por el puente internacional número uno. Y por el puente internacional número dos también le tengo ya las imágenes para que más o menos usted calcule el tiempo que va a demorar o se programe perfectamente para cruzar a la ciudad de Igolpas. El puente número dos, mucho menos, mucho menos de la mitad del puente dos con tráfico para cruzar a Igolpas. Estamos hablando igual de unos 15, 20 minutos para estar del lado americano por el puente internacional número dos. Y si usted ocupa dólares, bueno, ahí están las imágenes que tenemos, puente número dos con poco tráfico, unos 15, 20 minutos, mucho menos que en el puente internacional número uno. Si usted necesita dólares esta tarde, déjeme decirle que también ya le tenemos el dato, nuestra compañera Adriana de León nos dice que en promedio se compra en 17 pesos el dólar en las casas de cambio de Piedras Negras. También ya nos investigó cómo nos venden el dólar 17.85, 17.85 nos venden el dólar en la ciudad de Piedras Negras. Claro, en promedio habrá casas de cambio donde esté un poquitito más caro. Son las dos de la tarde ya con siete minutos, dos con siete, veinte grados a temperatura en Piedras Negras. Vamos a la información y esta tiene que ver con temas de seguridad. Se mantienen los operativos de seguridad en la región de Piedras Negras, en la región norte de Coahuila, obviamente donde están incluidos los municipios de cinco manantiales y Piedras Negras. Y asegura el gobernador Rubén Moreira Valdés que se han tenido buenos resultados. Luego de la reunión regional de seguridad pública que encabezó el gobernador Rubén Moreira en Ciudad Acuña, se determinó mantener las acciones de prevención y vigilancia por parte de los tres niveles de gobierno, tanto en las zonas urbanas como rurales de los municipios que integran la zona norte de la entidad, según confirmó el presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston. Estableció que incluso ya se han tenido algunos resultados, como la incautación de 731 kilogramos de marihuana en días pasados, en la carretera a Ciudad Acuña y otros más que se darán a conocer por parte de las autoridades estatales en los próximos días. Se están haciendo muchos operativos en la ciudad, hay mucha presencia de seguridad en la ciudad y en la región, alrededor de la ciudad, en el monte, en las orillas, en las brechas, en los ejidos, y estará habiendo resultados. Entonces, estamos evaluando nuestro programa fronterizo de seguridad, que se vio ayer con el gobernador y con el Cisen, y con PGR, y con la Sedena, y con la Marina también, y con las autoridades que se están encargando de manera directa de hacer esto. Entonces, de esos operativos salen investigaciones, y salen pesquisas, y sale de todo. Puro Johnson afirmó que ello forma parte de la actualización constante que se tiene de la estrategia en materia de seguridad, por lo que pidió a la ciudadanía calma y hacer caso a la autoridad durante los mencionados operativos. Atender indicaciones de las autoridades, simple y sencillamente eso, atender indicaciones de las autoridades que están haciendo los operativos, que se están movilizando por la ciudad, o por las rancherías, o por los ejidos que corresponden al municipio. Y estar tranquilos, o sea, si tú nada debes, pues nada temes, ¿no? Si traes alguna situación, algún negocito por ahí con alguien extraño, pues entonces sí, preocúpate. El municipio seguirá manteniendo vigilancia de que los elementos de la policía preventiva no hagan uso de sus teléfonos celulares en horario laboral, para lo cual se toma nota de las quejas que al respecto hace la ciudadanía a través de diversos medios, incluyendo las redes sociales, estableció el secretario del Ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez. El funcionario añadió que dicha vigilancia también se extenderá a los diversos funcionarios municipales, aunque en dicho caso, sólo aplicará mientras van conduciendo, con el fin de evitar posibles accidentes automovilísticos. Donde hacen saber de algún elemento, de algún funcionario incluso, que a veces utilizan los teléfonos al ir conduciendo. Obviamente no es correcto. Estamos cuidando mucho esa medida para efecto de evitar accidentes. Parte, gran parte de los accidentes que se presentan en nuestra ciudad, esa consecuencia de esos descuidos que se generan por el uso de celulares al momento de ir manejando un vehículo. Nosotros estamos vigilantes de ese tema y cuidando que se respete la medida. Al interior incluso de nuestra administración, para con los funcionarios y para con los propios elementos de policía. Unos de ellos son los únicos que están autorizados para usar celulares, lo saben ustedes, estamos hablando de los jefes, de los responsables de turno. Voz informativa, Armando López Capetillo. Las 2 de la tarde, ya con 11 minutos, 2 con 11, la temperatura en la ciudad de Piedras Negras es de 21 centígrados. Como oportunamente la dábamos a conocer esta mañana, pues lamentablemente se dio un asesinato, un homicidio, aquí en la ciudad de Piedras Negras. Ya es investigado por las autoridades de la Procuraduría el asesinato de Luis Miguel Moreno. Francisco Rodríguez Carranco, agente investigador del Ministerio Público, informó sobre la investigación del asesinato de Luis Miguel Moreno Santa Cruz, quien recibió un balazo por arma de fuego en la cabeza durante la madrugada del sábado. Así es, se recibe un reporte de una persona sin vida en un domicilio aquí en la Colonia Mundo Nuevo. En la Rivadre corroboramos el dicho, donde se encontraba ya sin vida una persona de sexo masculino, el nombre Luis Miguel Moreno Santa Cruz, de 22 años de edad, que se encontraba en el domicilio Galiena 1001 de la Colonia Mundo Nuevo. Bueno, siguen las investigaciones, así también, bueno, pues, testigos del lugar también de domicilio se van a ser tomados en cuenta dentro de la evaluación y ahorita, bueno, pues, está servicios periciales tomando conocimiento y recogiendo las evidencias. ¿Cuántos disparos de alto? Aparentemente ahorita trae un disparo solamente, ahorita en la necropsia, bueno, pues, se va a corroborar esto. ¿Dónde trae un disparo? En la parte frontal de la cabeza. ¿Qué es lo que argumentan? ¿Él vivía aquí? No, esta persona se juntaba aparentemente en la esquina de la calle Galeana y, bueno, pues, ahorita ya se está recogiendo toda la información. Con imágenes de Manuel Martínez, voz informativa, Armando Valdés. Y hablando precisamente de reuniones que luego, donde está mezclado el alcohol y salen a relucir también armas blancas o armas de fuego, precisamente se han dado un aumento en las atenciones por parte de los paramédicos en Piedras Negras para los lesionados después de estas fiestas que se convierten en riñas. De las más de 400 salidas que realizan paramédicos del Cuerpo de Bomberos por mes, la gran mayoría son para atender personas que resultan lesionadas en accidentes viales o por riña, informó el comandante de la Corporación Gustavo García Casas. Mencionó que ese tipo de atenciones se presentan con mayor frecuencia durante los fines de semana, en los que también en su mayoría está de por medio el alcohol. Si así es, lo que es accidente de tránsito, el lesionado por riña aumenta en fin de semana. El día sábado lo que es, registramos los servicios de las últimas 24 horas, lo que fue el sábado, fueron 27 servicios de ambulancia. ¿Los lesionados en esas riñas por golpes o incluso hasta por heridas de navajos? Si así es, pueden ser por arma blanca, por golpes, pero en general es riña. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Son las 2 de la tarde, ya con 14 minutos, 2 con 14, la temperatura 21 grados en la ciudad de Piedras Negras. No sé si a usted le ha tocado que se organizan fiestas cerca de su casa. Obviamente no hay seguridad, no hay vigilancia. A veces ni siquiera están adultos que de alguna manera vigilen ahí el consumo de alcohol o la ingesta de alcohol en las fiestas de adolescentes. Entonces imagínese lo que pasa, ¿no? Después empiezan los problemas, con cualquier mínimo pretexto se dan las riñas a golpes, a navajazos y en ocasiones como esta, lamentablemente donde muere Luis Miguel Moreno, pues estaba tomando con amigos, así declaran los testigos, eran amigos los que estaban en esta fiesta y mire cómo terminó, con un homicidio, con un asesinato y bueno, pues ya serán estos amigos los que se tengan que investigar. Por eso hay que tener mucha precaución. ¿Quiénes están en estas fiestas? ¿Quiénes las organiza o en estas reuniones en las que hay consumo de alcohol? Hay que tener mucha precaución. Son las 2 de la tarde, ya con 15 minutos. El centro de mensajes está disponible para usted. 878-123-4567 para que estemos en comunicación. La temperatura 21 grados en Piedras Negras. Tiempo de una pausa. Regresamos. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Frontera limpia, Piedras Negras. Deldi Valencia, frente a García Boots, tiene el regalo perfecto para este 14 de febrero. Descuentos en toda la tienda. Votas Tony Lama, Río Grande, Cuadra, Justin, Vota Texas al 50% descuento. Cintos, camisas, sombreros seleccionados con 50% descuento. Visítanos en Deldi Valencia, lo mejor de la moda western para toda la familia. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social. Manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llamo allá. Haz tu reporte. Denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo. Cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo. 878-123-4567. Pues estamos ya de regreso, son las 2 de la tarde con 17 minutos. 2 con 17, la temperatura es de 21 grados en la ciudad de Piedras Negras. Nos están enviando mensajes, imágenes también de un accidente, un incidente que se dio en las pulgas, así nos dice, en las pulgas de Home Market. Dice, al parecer, este incidente es culpa de una patrulla. Manden un reportero, por favor. Dice, los patrulleros se quieren deslindar de la responsabilidad. Hay un oficial prepotente, la unidad 2598, es la que me comenta que soy metiche, de una manera muy prepotente. Y nos está compartiendo imágenes. Les agradecemos que estén en contacto con nosotros, 878-123-4567. Vamos hablando precisamente de sus quejas con nuestro reportero urbano, Salvador González. Chavita, ¿cómo estás? Vamos a establecer contacto con él. Antes estoy recibiendo también, nos dicen que hay mucho tráfico por las calles del centro de la ciudad de Piedras Negras, que no hay vigilancia, que no hay elementos de tránsito, pues les agradecemos que estén atentos al centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias, a través de la aplicación WhatsApp o también a través del mensaje de texto normal o la aplicación WhatsApp. Si es que por momentos falla, pues estaremos atentos a dar a conocer sus mensajes y sus quejas. Son las 2 de la tarde, ya con 18 minutos, 2 con 18, la temperatura 21 grados en la ciudad de Piedras Negras. Pues nuestro compañero Ángel Robles Estrada realizó una investigación sobre las condiciones en las que se encuentra el transporte escolar. Y la buena noticia, porque estamos iniciando año, es que el transporte escolar será sometido a muy estrictas revisiones. Esto obviamente le da tranquilidad a los padres de familia. En cuenta casos ocurridos en el pasado donde choferes del transporte escolar olvidaban a menores en las unidades, así como percances viales por falta de precaución al momento de conducir. La delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes llevará a cabo revisiones físico-mecánicas en las unidades. Así lo informó el delegado de la dependencia, Raúl Calvillo Espinosa, quien dejó en claro que todo aquel concesionario que no cumpla con los requisitos no podrá prestar dicho servicio. Sí, definitivamente, les digo nuevamente, la gente de transporte escolar están cumpliendo con los requisitos. Tienen su seguranza vigente, les damos pláticas de educación vial. Los choferes deben de atender correctamente a los usuarios que son los estudiantes y principalmente la gente que atiende a los niños de primaria, jardín de niños. Le estamos haciendo hincapié que sean bien cuidadosos al transportar a esas personas. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Son las dos de la tarde, ya con 19 minutos, dos con 19, la temperatura es de 20 centígrados. Nos dicen, disculpe, quiero poner una queja aquí en la colonia Villas del Carmen, en la calle Mar Rojo. Hay unos hombres haciendo trabajo de mecánica, huele mucho a gasolina porque están sopleteando las piezas y se levanta el olor a gasolina, es un peligro. Es colonia Villas del Carmen, en la calle Mar Rojo. Ojalá que nos pudiera dar un poquitito ahí más de precisión en las direcciones para también tener conocimiento y poder hacer la denuncia exacta y puntualmente. Y claro que no está permitido esto que se tengan o que se extienda a la vía pública los talleres o la compostura de algún tipo de… o que se utilicen, en este caso la gasolina como nos lo dicen. Hay que tener mucha precaución y les agradezco sus mensajes 878-123-4567 para estar en comunicación. Nos dice, entonces, ya ni fiestas quiere que realicemos, cada quien se cuida, ya estamos grandes. Pues sí, pero lo malo es que están, lamentablemente, están terminando mal las fiestas, ¿no? Cuando se cae en el exceso, ojo, esto era lo que yo comentaba, que tuviéramos mucha precaución en cuanto a la cantidad de alcohol. Podemos hacer fiestas en nuestra casa, claro, es propiedad privada, pero hay que tener mucha precaución para que no ocurra esto. Si estando con amigos lo asesinaron, imagínense qué nos espera. También deberían de checar a los muchachos de secundaria. El otro día vi a un chamaco saliendo con una manopla, con una navaja, y como no lo revisan, pues portan lo que quiera. ¿Sabe si los cheques de Infonavit de la contingencia ya llegaron? Tiene cuatro meses de la contingencia. Infonavit nos trae a pura vuelta. Sí, de verdad que estamos atentos a esto. Sabemos que el delegado se fue otra vez a Ciudad Acuña a atender algunos asuntos, y aquí no hay respuesta y nosotros, así como ustedes, también estamos yendo a preguntar qué es lo que pasa con los cheques. Son las dos de la tarde, ya con 21 minutos. Le comento que, hablando de cuidar y de proteger a nuestros niños, Protección Civil Municipal no ha descartado este tema que se ha manejado ya varias veces sobre reubicar a las guarderías que están cerca de dependencias de seguridad a puntos que sean mucho más seguros. El director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Contreras Obregón, informó que una vez que finalicen las revisiones que se realizarán a las 24 guarderías instaladas en Piedras Negras, se podrá conocer si alguna requiere de ser reubicada. Agregó que en el caso de la Estancia Infantil de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación, ubicada a un costado de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia, es una en las que se analizará el entorno para determinar si se reubica o no. Se tiene que revisar nuevamente, se tiene que hacer un análisis de riesgo de donde están ubicadas. No voy a ser que se puso un tallercito al lado de carpintería, de soldadura, ese es en el sentido que se refirieron más que nada en el Consejo y bueno, pues de ahí vamos a partir a que se eliminen todos esos posibles riesgos. Sabemos que muchas de las veces el factor determinante es el humano, con esto quiero decir que la acumulación de gas a veces es por parte de la... Nos pasó en otros municipios que la señora del aseo va y prende y se acumuló el gas y hubo un flamazo, ya ha pasado. Eso es lo que queremos que nos pase y bueno, pues estaremos muy pendientes de las revisiones. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Son las 2 de la tarde, ya con 23 minutos, 2.23, hablando de seguridad de nuestros hijos, nos dicen, buenas tardes, los transportes de los niños no son seguros, muchos hasta los traen sentados en banquitos sueltos y en un accidente saldrían lastimados, deberían traer cinturones y subir solo los niños que puedan ir sentados porque suben a niños, además sí parecen sardinitas y estas son lamentablemente las condiciones de todos los transportes escolares. No me diga usted que son camiones grandes como en Estados Unidos en donde pueden ir perfectamente sentados 30 o 40 niños. Es la misma cantidad los que llevan en una combi o micro, es una combi, ni siquiera llegan a microbus y van mínimo unos 20 niños ahí todos amontonaditos. Lamentablemente es la situación, también pues es la necesidad, no hay muchos transportistas de brindar el servicio, de quedarse ahí con alguna ganancia y subir todos los más posibles. Les agradecemos sus comentarios, 878-123-4567, es el centro de mensajes que este fin de semana está activo y que está recibiendo sus opiniones en temas de seguridad. ¿Qué opina usted? Debemos de tener cuidado cuando hacemos fiestas en nuestra casa, luego está el consumo de alcohol, no hay límites y también, por ejemplo, y además sustancias, exactamente la mezcla de alcohol con drogas, cuando vamos a algún centro o algún antro, como le pudiéramos llamar, o algún bar, pues hay una medida y te dicen que ya cierran a la una y ya tú te tienes, se cierra el bar a la una o a las dos de la mañana y te tienes tú que retirar, pero en casa, en alguna fiesta privada, ¿quién nos dice hasta aquí se cerró el bar? Pues obviamente no, hasta que amanezcan, ¿no? Están las fiestas y el consumo de alcohol, esto es lo triste. Ojalá que usted me haga saber su opinión, 878-123-4567. Ya está listo nuestro reportero urbano, retomamos comunicación con Salvador González. Chavita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Les saludo con mucho gusto en esta tarde de fin de semana de sábado, licenciada. Muy buenas tardes a la audiencia, como siempre en las calles de Piedra Negras, atendiendo las quejas y denuncias, recordará algunos mensajes que nos hacían llegar, licenciada, sobre un terreno baldío que lo estaban utilizando para tirar basura, inclusive perros muertos, y que ya vecinos del sector son un poco molestos sobre esta situación, inclusive comentaban que amenazaban con que si no se limpiaba o si no se atendía este predio, pues los perros que vinieran a tirar aquí los iban a recoger e inclusive los iban a aventar ahí enfrente de la presidencia municipal, recordará este mensaje, licenciada. Bueno, pues hoy precisamente nos encontramos aquí en el cruce de Chile-Serdán, que esta calle es la calle que divide a colonias como 24 de agosto y Nueva República, cruce con Cristóbal Colón. En este predio precisamente ya fue atendido, removieron los tecombros que aquí había, el tiradero de basura que se estaba generando también fue removido por parte del Departamento de Imagen Urbana, inclusive le comento que todas las llantas en desuso, que ahorita se las voy a mostrar a través de la cámara de la tecnología 4G, es un acumulamiento de llantas que se realizó aquí también, y esto ya quedó un poco más despejado para, sobre todo, más tranquilidad de los vecinos, porque este lugar ya estaba convirtiendo prácticamente en otro basurero municipal, ahí vemos como ya hubo la remoción de escombros, he visto las imágenes que les estoy mostrando, y ahí en la parte derecha de su pantalla, se puede apreciar también el acumulamiento de llantas que se quedó aquí, derivado desde la limpieza, pues un poco de limpieza que se realizó en este lugar, y aquí es donde los vecinos del 24 de agosto, donde la Nueva República, se retornan a sus lugares de la ciudad, y esta calle ya prácticamente estaba, pero antes de cuántas vaciones que había, pero hoy les mostramos el panorama, que ya fue atendido este problema, y el departamento de Imágenes nos van a apoyar, tendrían que este elemento de estos vecinos, que a través del centro de mensajes, nos daban a conocer sobre esta inconformidad, ahí vemos las llantas que dejaron aquí, y que estas, quiero pensar, que en el curso de la semana, pues van a venir por ellas también para retirar estas llantas, y que nos están dando una mala imagen en este lugar, que es el faquenamiento Nueva República, un faquenamiento pues nuevo, y sobre todo por el problema que estaban teniendo en la sección, pero licenciada, en este fin de semana, pues ya quedó atendido este problema. Y obviamente habrá que esperar la disposición correcta de estas llantas en desuso, no es lo mismo que la basura, por eso quizá pues vayan por partes, pero ya se atendió esta queja, y es triste que ante un fraccionamiento nuevo, ya también se esté dando este tipo de basureros clandestinos. Efectivamente, licenciada, y sobre todo porque son fraccionamientos nuevos, a espaldas, o a un costado, había un espacio, un área verde que también estaba, que tenía demasiada maleza, esta fue atendida por parte de la ingeniera Teresa Molina, de platas públicas, y también obviamente fue denunciada a través de los diferentes centros de mensaje, como el 878-123-4567. Y aquí andamos en las calles de Piedras Negras, por si usted quiere mandarnos algún mensaje, nos encontramos cerca de la 24 de agosto, elegido Piedras Negras, de las gobernadoras de estos rumbos, quiere invitarnos a su colonia, háganlo a través del centro de mensajes, con mucho gusto atendemos, y denuncie lo que pasa ahí en su colonia. Licenciada, me reporten esta tarde. Gracias Chavita, gracias, buenas tardes, nuestro compañero Salvador González, atendiendo sus denuncias y sus quejas, nuestro reportero urbano. Son las 2 de la tarde, ya 29 minutos, 2 con 29, la temperatura es de 21 grados en la ciudad de Piedras Negras, pues la Procuraduría General de Justicia del Estado niega, se deslinda pues, de tener detenido a este comerciante de alarmas, que se encuentra desaparecido desde hace ya dos días, Francisco Martínez Domínguez. Fis Faisal Martínez Domínguez, hermano del desaparecido Francisco Martínez Domínguez, señaló alimento de la Procuraduría General de Justicia como ser responsable de los hechos. Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia, a cargo de Marco Reyes Calderón, se deslindó de tales hechos reportados. Indicó que efectivamente ellos fueron al lugar de los hechos, sin embargo, fue el día siguiente en que se suitaron. Agregó que este dicho ya fue confirmado por el estudiante que tenían como testigo los familiares del desaparecido Francisco Martínez Domínguez. Aseguró que siguen con la investigación de la desaparición para ubicar al comerciante. Voz informativa, Armando Valdés Martínez. Son las 2 de la tarde, ya con 30 minutos, 2 con 30, la temperatura 21 grados. Nos preguntan, también tendrá información sobre el estado de las muchachas de Blanca Estela y Beatriz Angélica Aguilar Reséndiz de Morelos, que fueron reportadas como graves tras el asesinato de su mamá. Bueno, sé que las dos ya van a estar allá en Monterrey, en el centro de especialidades, con atención médica de alto nivel por las lesiones, lamentablemente, que presentan, pero están graves, pero estables. Así que hay que estar, pues, mire, haciendo oración. Esta es la única, la única palabra que le puedo decir porque es una tragedia muy, muy grande y además de haber perdido a su madre, van a quedar mal de algunas de sus funciones, de sus ojos, su rostro, los golpes y las fracturas que les provocó esta persona, este joven Julio César Valderas, pues, obviamente, van a requerir de meses, meses y meses de tratamiento, de cirugías y de atención. Así que también, pues, debemos de apoyar a la familia. Comentábamos ayer en este mismo espacio que vecinos de allá del municipio de Morelos, vecinos de esta familia, están haciendo actividades para apoyar en los gastos de los familiares que están cuidando estas dos jovencitas y también, pues, para el bebé que quedó desprotegido. Entonces, vecinos solidarios que se están uniendo a esta familia en medio de la tragedia, ahí es donde debemos de obrar bien y de salir los buenos corazones, pero la oración, pues, y pedir justicia, pero también la salud para estas chicas que es lo más importante y una de ellas, pues, madre de este bebecito que se queda momentáneamente sin madre mientras se recupera y su padre que ahora estará ya enfrentando un proceso en la cárcel por el asesinato que cometió. Son las 2 con 31, tiempo de una pausa, regresamos con más información. ¡Gracias! 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 Partido Primero Coahuila Servir para poder crecer El mejor regalo para este 14 de febrero lo tenemos en la esquina del vaquero García Boots Sombreros de las mejores marcas Botas Cuatro Alba Mezcalero Río Grande Bota Texas con grandes descuentos Camisas 50% descuento Cintos Una gran variedad de ropa vaquera para toda la familia Te esperamos García Boots La esquina del vaquero Ya llegó el raspadito a El Mirador Tenemos descuentos del 10, 20, 50 y 100% en tu compra de 100 pesos o más Ven a surtir tu despensa y aprovecha las grandes promociones en nuestras sucursales Contamos con todo lo que necesitas Los martes, miércoles y jueves son de frutas y verduras Centro Comercial El Mirador Siempre cerca de ti Estamos de regreso son las 2 de la tarde con 33 minutos 2 con 33 21 grados a temperatura en Piedras Negras le agradezco sus mensajes esta tarde estamos comentándolos todos y cada uno de ellos 878-123-4567 para pues darle voz a sus quejas a sus denuncias y sugerencias puede ser a través del mensaje de texto o a través de la aplicación WhatsApp como siempre le digo 878-123-4567 Le comento que pues ya en Piedras Negras teníamos un en promedio pudiéramos llamarlo de manera general pues los casos de violencia de balaceras o hechos de sangre se han disminuido notablemente y esto se ha reflejado también en que ha aumentado la confianza de turistas al regresar a Piedras Negras y no solamente turistas que vienen pues pasean conocen no van de paso hacia algún otro punto del territorio mexicano o de Coahuila sino el turismo médico este que deja importantes enterradas a Piedras Negras Gracias a que se ha tenido buenos resultados en el rubro de seguridad en Piedras Negras el turismo médico ha aumentado en un 50% respecto a otros años por lo que se espera que este 2016 se mantenga e incremente este porcentaje Guillermo Álvarez presidente del Consejo de Turismo Médico destacó que se ha tenido un importante repunte en visitas de turistas que llegan a esta frontera norte por alguna cuestión médica se ha tenido un avance muy grato indicó principalmente en Odental seguido de lo médico lo cual se puede observar en las filas que hay cada semana de Estados Unidos hacia Piedras Negras resaltó el trabajo que realiza el alcalde Fernando lo curó Johnson en este rubro de seguridad lo cual está mostrando resultados con la confianza que los turistas extranjeros tienen para venir a Piedras Negras el médico bariatra empatizó que por parte del consejo se realiza promoción principalmente en redes sociales para atraer a cada vez más turistas de Estados Unidos e incluso de Canadá además destacó que la oficina de convenciones y visitantes ha realizado mucho trabajo de promoción a nivel nacional mediante revistas publicidad y la asistencia a congresos y convenciones para impulsar el turismo hotelero restaurantero pero también el médico para Radio Zócalo Noticias desde la redacción de periódico Zócalo voz informativa Orquídea López Alex son las 2 de la tarde ya 35 minutos 2.35 la temperatura 20 grados en Piedras Negras tengo información de Ciudad Acuña y es que Jorge Barajas Arcila asumió este sábado la dirigencia de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos este evento fue encabezado por la Secretaria del Trabajo Norma González así como por el líder estatal de la CROC Mario Enrique Morales con la presencia de la Secretaria del Trabajo en Coahuila Norma González Córdoba y del dirigente estatal croquista Mario Enrique Morales este sábado se realizó la ceremonia de toma de protesta de Jorge Barajas Arcila quien asume para un largo periodo de seis años la Secretaría General de la CROC en este municipio ante la militancia de las diez organizaciones que integran esta central obrera Barajas Arcila rindió protesta asumiendo dijo con honor el compromiso de representar a la CROC y trabajar por su fortalecimiento y por la defensa siempre de los intereses de la clase trabajadora Mario Enrique Morales hizo un llamado al nuevo dirigente y a todos los integrantes de la organización a cerrar filas y trabajar en pro de un sindicalismo responsable que de la mano con sus autoridades y dirigentes trabaje permanentemente en pro de la clase obrera la Secretaría del Trabajo Norma González Córdoba por su parte felicitó también al nuevo liderazgo y elogió la participación de la CROC en las filas del sindicalismo coahuilense afirmando que gracias a la responsabilidad de organizaciones como esta en Coahuila no se ha estallado una sola huelga en más de 20 años y se mantiene en la estabilidad y la paz laboral para el crecimiento del Estado desde Ciudad Acuña para Radio Zócalo Noticias Voz Informativa Osiris Cantú Son las 2 de la tarde ya con 37 minutos 2 con 37 tengo información del lado americano y es que en estos momentos se encuentran investigando los Texas Rangers el área del crimen de una balacera que se suscitó en el Country Road en la ciudad de Ubalde, Texas en el lugar también se encuentran agentes de labor del patrol y de la policía del condado habitantes de la zona declararon que existen pocas viviendas cerca de la escena de este hecho de sangre una balacera que se registró y que ya es investigada ahí están las imágenes que tenemos que ya están también a través de nuestras redes sociales estas imágenes ahí están las camionetas o las unidades del sheriff del condado de Ubalde y que están investigando esta balacera que aparentemente deja personas sin vida y que está siendo investigada también por los Texas Rangers en este lugar donde se registró este hecho de violencia y de sangre las dos de la tarde ya con 38 minutos más detalles están en nuestras redes sociales pero queríamos compartir con ustedes estas imágenes que tenemos de nuestros compañeros allá en Ubalde Texas información que se genera hace unos minutos bueno pues hablando de nuestros compañeros corresponsales María de Los Ángeles Terrera nos comenta de algo verdaderamente inusual más de 36 mil usuarios del sistema de agua en la región carbonífera se quedarán sin agua debido a una nueva falla en la única tubería por la que se distribuye agua a los municipios de la cuenca Simas Carbonífera anuncia de nuevo la suspensión del servicio del suministro de agua en los municipios por los que pasa la única tubería que lo transporta desde los pozos ubicados en San José de Aura municipio de Progreso hasta Sabinas por enésima ocasión Simas deja sin el suministro del vital líquido a más de 36 mil usuarios de los municipios de Melchor, Musquis San Juan de Sabinas y Sabinas esto a partir de las 9 de la noche del sábado 6 de febrero los trabajos tendrán una duración de 6 a 8 horas Alberto Espinosa dijo que el servicio se restaurará sin previo aviso y es necesario llevar a cabo la reparación de la tubería que a lo largo de tantos años resulta obsoleta y es urgente el establecer la línea paralela para terminar con el problema resulta que esta obra que se llevó a cabo a vapor en el año de 1973 consiste en un solo tubo que recorre más de 80 kilómetros desde San José de Aura hasta Sabinas pasando por la Florida Barroterán Esperanzas Rancherías y Palau del municipio de Musquis sigue hasta San Juan de Sabinas Nueva Rosita esto en el municipio de San Juan de Sabinas para continuar a las villas de Cloete Agujita y Sabinas donde cubre el 50% del abasto de los usuarios lo cual significa que en el largo tramo pues se registren muchísimas fugas lo anterior aunado al asentamiento del terreno que es inestable y se pierde una gran cantidad de líquidos sin contar con la rotura de la tubería que es de asbesto esto ha generado muchas quejas y los usuarios exigen una línea alterna para evitar quedarse sin el suministro Alberto Espinosa solicitó la firma de los usuarios bajo el programa Padrina Una Línea en su momento se dijo que era factible tender la línea alterna sin embargo el tiempo pasado no se soluciona nada y es desesperante porque no se cuenta con el vital líquido y cuando se reanuda el servicio lo primero que sale del medidor es una gran cantidad de aire que marca como si fuera consumo además la inconformidad crece y va a la alza por el aumento desproporcionado que llega en los recibos por lo tanto los usuarios de CIMAS más de 36 mil de la región carbonífera quedan o quedan sin el vital líquido desde la noche del sábado 6 de febrero hasta el mediodía del domingo porque no se establece una hora fija para que regrese el suministro es la información para Radio Zócalo Noticias Voz Informativa María de Los Ángeles Guerrero son las 2 de la tarde ya con 41 minutos 2 con 41 la temperatura en la ciudad de Piedras Negras es de 21 centígrados yo les agradezco sus mensajes 878 1 2 3 4 5 6 7 nos comentan lo siguiente nos dicen que a espaldas de la funeraria Santa Cruz en la calle Berta Barrios de Peña hay un hombre trastornado de sus facultades está desnudo avienta piedras a la gente y a los carros que pasan por ahí es un peligro para su misma persona porque con la inclemencia del tiempo está completamente desnudo aparte se mete en cuartos viejos y abandonados está extremadamente sucio por favor manden un reportero es aproximadamente a 50 metros de la escuela primaria Juan Antonio de la Fuente les agradezco sus mensajes 878 1 2 3 4 5 6 7 nos dicen acá en la 24 de agosto se supone que las casas eran para gente necesitada y la mayoría las rentan hagan algo hagan una investigación bueno les agradecemos todos sus quejas y comentarios y créanme que sí les damos seguimiento a cada una de sus quejas y denuncias hablando de otros temas hay buenas noticias también y es que en Piedras Negras siguen los ciudadanos cumplidos pagando su impuesto predial a pesar de que el porcentaje de descuento en el pago del impuesto predial en el presente mes de febrero es del 10% por el 15 que se ofreció en enero el seguir ofreciendo de manera gratuita la póliza de seguro contra contingencias mantiene el interés de los contribuyentes por cumplir con dicha obligación Ignacio Guajardo Galindo tesorero municipal indicó lo anterior y agregó que ello se refleja en el número de personas que siguen acudiendo tanto a las cajas de la dependencia como al módulo ubicado en Soriana cifra que está por arriba a otros años si obviamente el volumen es menor a enero la gente procura obtener un mayor descuento y por eso acude en mayor cantidad en enero el promedio en enero prácticamente eran de mil cuentas por día el día de ayer fueron alrededor de 600 es menos que en enero pero es una buena cifra comparadas con otros meses de febrero de años anteriores en donde sigue habiendo una diferencia de alrededor del 20% con respecto a las cuentas pagadas de febrero en años 2015 o 2014 Ignacio Guajardo añadió que de continuar con esta tendencia podría concluir el mes de febrero muy cerca de la meta trazada a inicios del presente año de lograr asegurar 44 mil viviendas bueno es un mes más corto obviamente una gran cantidad que antes esperaba hasta febrero para pagar ya pagó en en el mes de enero pero si superamos 10 12 mil cuentas durante el mes sería un buen número y el resto para cumplir la meta se pudiera cumplir entre marzo y diciembre por lo que pues una una meta cercana a 10 mil sería sería muy buen número voz informativa Armando López Capetillo son las 2 de la tarde ya con 44 minutos 2 con 44 la temperatura en la ciudad de Piedras Negras es de 21 centígrados nos dice si está enfermo ya tiene mucho tiempo esa persona fue a base de droga fue a base de droga y bueno pues esta persona por eso está enferma hasta que nos comenta que está deambulando en las calles desnudo en las calles de Piedras Negras son las 2 con 45 minutos tiempo de hacer una pausa comercial regresamos con más información para usted la radio es noticia y radio Zócalo Noticias es la mejor opción escucha nuestros espacios informativos primera edición desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana segunda edición de 2 a 3 de la tarde tercera edición de 6 a 7 de la tarde todos de lunes a sábado y también presentamos nuestras emisiones dominicales primera edición de 9 a 10 de la mañana y segunda edición de 6 a 7 de la tarde radio Zócalo Noticias el poder de estar informado radio Zócalo Noticias el poder de estar informado si tú tienes un reporte que dar denuncia ciudadana o servicio social manda un mensaje o también whatsapp al 878 y después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mensaje ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 llamo ya haz tu reporte denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano centro de mensajes de noticieros de radio Zócalo cada vez más cerca de ti el noticiero de radio Zócalo 878 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Estamos a regreso son las 2 de la tarde ya con 46 minutos 2 con 46 la temperatura en la ciudad de Piedras Egras es de 21 centígrados disculpe cuando habrá campañas de la vista para lentes económicos vamos a investigar esta información en el DIF es donde siempre nos comentan cómo están los puentes el puente internacional número 2 podemos ver los puentes muchachos para darle a usted la información precisa puente internacional número 2 pues ya va con más tráfico es un poquitito más de la mitad un poquitito más de la mitad del puente del puente número 2 más de la mitad con tráfico para cruzar a la ciudad de Igolpas y el puente internacional 1 ya le decía yo que pues tiene tiene fila pero son cerca de 25-30 minutos así que es el tiempo promedio ahí están las imágenes del puente internacional número 1 estamos hablando igual puente lleno pero pero bueno pues están los dos puentes con fila los dos con tráfico para cruzar Igolpas el puente número 2 un poquitito más de la mitad ese quizá pudiera ser la mejor opción para cruzar a la vecina ciudad de Igolpas son las 2 de la tarde ya con 48 minutos 2 con 48 la temperatura en la ciudad de Piedras Negras es de 20 centígrados te comento que pues ya cerró el proceso de inscripciones en línea para los estudiantes o para nuestros hijos que iban a ingresar a nivel primario ¿sabe qué? hubo muy poca respuesta este viernes concluyó el periodo de inscripciones a primarias sin embargo la respuesta no fue de acuerdo a las demandas que se tienen en el sector educativo ya que aún faltan una gran cantidad de alumnos por realizar dicho proceso que se estima lo hagan a mediados del presente año la subdirectora de servicios educativos en la región norte Berta Casas Casas informó lo anterior y añadió que ahora corresponderá el turno al proceso de inscripción para los jardines de niños no, no tenemos no hemos tenido contratiempo simplemente si hay faltantes de inscribirse de preinscribirse hay alumnos de hecho ayer les mandé a cada jefatura e inspección para que chequen en las escuelas nos enviaron una relación de alumnos claro que también hablé con los directores de varios jardines que son los que van a entrar a primaria y me dicen que ya ellos capturaron a lo mejor falta de que los suban allá para ya nosotros están un poquito más completos de la preinscripción termina hoy lo que es primaria y sigue preescolar seguimos con preescolar hasta el 15 de este mes si bien el proceso en línea es relativamente sencillo casas casas recomiendo a los padres de familia apoyarse en las autoridades educativas en caso de algún inconveniente bueno más que nada si pueden ir ahí con nosotros si no pueden ellos inscribir directamente estamos nosotros ahí inscribiendo para los niños que van a preescolar pueden acudir a los jardines de niños también los maestros pueden apoyarlos para que nos inscriban y bueno pues igual para que logren y no se quede nadie fuera dentro de lo que es preescolar voz informativa armando lópez capetillo son las 2 de la tarde ya con 49 minutos 2.49 la temperatura en la ciudad de piedras negras es de 20 centígrados nos dice el pasado 14 de enero les envía imágenes de unas banquetas por la calle constitución entre progreso y avenida emilio carranza en la colonia burócratas donde se aprecia que están deterioradas y se tiene que caminar por la calle para no caer en lo dañado de la banqueta teniendo el riesgo de ser atropellados espero que puedan solicitar atención al municipio ya que hasta hoy siguen siguen igual agradezco su atención y nos está enviando nuevamente imágenes las vamos a compartir en un momento más de estas el estado en el que se encuentran o el pésimo estado en el que se encuentran las banquetas de la calle constitución entre progreso y avenida emilio carranza y pues si son son un peligro no se puede caminar por ellas les agradezco sus mensajes 878 1234567 y estamos recibiendo también sus imágenes y comentarios bueno nuestra compañera laura martínez posada nos dice que ya hay una fecha para poder cruce usted los dedos poder atraer médicos especialistas a piedras negras ya se tiene programada la fecha para colocar la primer piedra de la tercera planta de fujicura misma que será el próximo 1 de marzo así lo informó la directora de desarrollo económico y turístico Elsa Mireles quien dijo que se trata de buenas noticias para esta ciudad ya que estará generando más de 2000 oportunidades de empleo esto habla de que la mano de obra que se ofrece aquí en piedras negras es una mano de obra muy calificada cosa que es reconocida y pues bueno también pues sí habrá más oportunidades de empleo para las personas y seguiremos empujando por esta generación de empleos que finalmente es un punto importante para progresar en la economía hay inversiones interesadas en llegar a esta ciudad de piedras negras Sí así es este bueno pues como te comentaba llega a Fujicura hay otras empresas que están en pláticas no es nada oficial todavía ni nada concretado pero bueno se siguen platicando con estas personas y pues estamos en espera de la respuesta Para Radio Zócalo Noticias Laura Martínez Posada Son las 2 de la tarde ya con 52 minutos 2 con 52 a temperatura 20 grados en la ciudad de piedras negras déjeme comentarle sobre esta información que se genera allá en Uvalde, Texas que así como le daba a conocer yo hace unos minutos agentes de los Texas Rangers se encuentran en el área del crimen vamos a una balacera que se suscitó en la calle Country Road en la ciudad de Uvalde, Texas donde se enfrentaron civiles armados y la policía del condado según datos preliminares de un sargento de la oficina del sheriff del condado de Uvalde él informa que el tiroteo ocurrió la tarde del viernes y en este lugar también se encuentran agentes de la Border Patrol y de la policía del condado habitantes de la zona declararon que existen pocas viviendas cerca de la escena del crimen y ninguna de las personas fallecidas eran agentes de la ley esta es la información y las imágenes de esta balacera que se registró ahora ya nos confirman la tarde de ayer confirma el sheriff del condado de Uvalde quien dice que este tiroteo ocurrió ayer ayer por la tarde y ninguna de las personas que fallecieron son agentes agentes de la ley o agentes policíacos como luego se les identifica son las 2 con 53 minutos les agradezco sus mensajes y comentarios 878-1234567 nos dice me gustaría informar la falta de pagos de nómina de la empresa Doxa que trabaja para la cervecera Doxa está haciendo lo mismo cada semana sigue sin tener apoyo del sindicato dice están haciendo llamadas de extorsión diciendo que son de seguridad pública y que que está pasando con eso es la segunda vez si nos han reportado números incluso de donde se están haciendo estas llamadas o estas falsas llamadas aparentemente le dicen que es del C4 y que se registró un incidente y esto también nos lo reportaba en el día de ayer en nuestro centro de mensajes nos decían que incluso está guardado aquí el número se lo voy a dar para que lo tengan en cuenta 878-117-7620 de este número están marcando supuestamente son del C4 y quieren investigar nombre obviamente lo primero que le preguntan es con quién hablo para que usted les dé su nombre y sus datos y entonces se pueda pues enganchar en este intento de extorsión hay que estar muy atentos le repito le voy a repetir el teléfono 878-117-7620 este es el teléfono del que están haciendo llamadas pues creemos que con la finalidad de extorsionar gente para que estemos atentos pues le decía yo que ya el próximo fin de semana es 14 de febrero pero no todos felicidades porque la Profeco la Procuraduría Federal del Consumidor está haciendo una especie de operativos en los comercios que tienen que ver precisamente con estos menesteres del amor y de la amistad para que los comerciantes no abusen como todos los años personal de la Procuraduría Federal del Consumidor visitará los diferentes comercios y establecimientos que durante el 14 de febrero día del amor y la amistad presentan una mayor demanda de sus productos para verificar que los precios no se vean incrementados declaró la delegada de la dependencia Ludivina Benavides Urenda previo a las compras que realizan los consumidores para la celebración del 14 de febrero se verifican dulcerías tiendas de autoservicio florerías tiendas de regalo y bueno estamos intensificando nuestra labor para evitar irregularidades en perjuicio de los consumidores una recomendación que hacemos es que regalen afecto no lo compren vean bien a quien le compran y cualquier reclamación o cualquier inconveniente presenten su reclamación ante esta dependencia Voz Informativa Ángel Robles Estrada Son las 2 de la tarde ya con 56 minutos 2 con 56 la temperatura en la ciudad de Piedras Negras nos dice es que me llamaron me hablaron era de una casa y dijeron mi nombre no sé si se pueda confiar ya en la policía es que no es no es del C4 de donde se está haciendo estas llamadas hay que estar muy atentos también vamos a compartir con ustedes estas imágenes que nos llegan y que nos denunciaban pues una aparentemente un abuso policiaco se registró un incidente automovilístico una patrulla contra un automóvil de color azul un automóvil compacto en el que la policía preventiva aparentemente es responsable de este accidente entonces pues la gente ya sabe saca su teléfono celular empieza a tomar imágenes y la patrulla empieza a ahuyentar a la gente ahuyentar a los mirones a los metiches así les dijeron y hasta con insultos son aparentemente unas pulgas que están por home market es la unidad 2598 la que se denuncia de un trato prepotente o un trato grosero así que les agradecemos todas sus imágenes a nuestros centros de mensajes y ahí está lo que ustedes quieren pues que salga la imagen de esta patrulla de los elementos de esta unidad y así así debe de ser no este es el uso correcto que debemos de darle a nuestros teléfonos celulares para evitar también abusos por parte de los elementos malos elementos policíacos son las 2 de la tarde ya con 57 minutos tiempo de revisar las condiciones del tiempo para las próximas horas nos espera mucho sol ahí está el servicio meteorológico nacional de los Estados Unidos dice que este sábado tendremos temperatura de 20 grados fácilmente la vamos a rebasar hasta unos 22 aproximadamente pero como el viento estará soplando con dirección del norte esta noche tendremos una noche y madrugada muy fría si usted se va de fiesta abrígue o si sale tarde del trabajo un grado sobre cero será la mínima esta noche el viento estará soplando con dirección del norte mañana domingo 22 grados la máxima temperatura mínima de 4 centígrados el lunes similares condiciones cielo despejado 18 grados máxima mínima de 2 centígrados martes y miércoles igual con sol brillando en su esplendor en piedras negras sur de Texas norte de Coahuila el martes 22 grados máxima mínima de 4 y el miércoles ya un adelantito de primavera o será porque viene el fin de semana lleno de amor 26 grados a máxima y mínima de 7 es lo que nos indica el pronóstico del tiempo pues a nombre de todos mis compañeros que es imposible como siempre este grupo de reporteros periodistas de grupo Zócalo pero además los compañeros de producción les agradecemos su atención para este espacio les deseamos un excelente fin de semana cuídense mucho abríguese pero disfrútenlo xhpnw televisión super channel 22 el canal que todos vemos de la semana que nos vemos en el próximo